Muy buenas noches a todos, gracias por estar aquí. Este es un evento muy especial, yo creo que todo cubano lleva en sí, dentro de sí, la música de una manera muy especial. Lo que pasa es que yo no les voy a contar lo que van a ver el documental, el documental lo van a ver ustedes, pero sí les puedo decir que es muy abarcador. La historia de la música cubana de 1850 aproximadamente hasta 1959, que es la intención del documental. Y estaba mirando y faltan músicos cubanos, la música cubana es demasiado grande para pretender abarcarlo en un solo documental. Pero pueden estar seguros de que van a tener un acercamiento bien grande de los principales músicos cubanos que prestigiaron esos 100 años. Es una cosa que realmente a mí me impactó mucho cuando lo vi. Le agradezco a René Álvarez que me haya invitado a participar como una de las personas, parte del documental a partir de dos melodías cubanas, una que es más bien una tonada, no una canción, que yo había escrito en este libro de historias de amor a los cubanos. La de la Chambelona, himno del Partido Liberal, que rajo una guerra en Cuba, una elección y una canción. Hasta eso era el punto de la historia. Yo no voy a hacer la historia de la Chambelona porque la van a ver aquí en el documental. Sí les puedo decir que rajo el primer divorcio en Cuba también, que fue el divorcio de Juan Antonio Bubele, Esperanza de Bahé, porque ella apoyaba, era liberal, apoyaba a Zaya y él apoyaba al conservador Menocal. Háganse la idea de ahora de alguien que apoya a Biden y a alguien que apoya a Trump y que estén casados. Déjenme decirle que el que yo tenga noticias, esa pareja no tenía problemas de pareja, personales, sus problemas fueron la política. Y es lamentable porque aquí actualmente la política está separando a las familias, cosa que no debería ocurrir. Separa a padres de hijos, sobre todo a hijos de abuelos. He visto muchos nietos que lamentablemente se dejan manipular, etc. No voy a hacer esa historia, vamos a hablar de música. La música cubana es impresionante. Yo me erizo cuando digo la música cubana. La otra parte que yo intervengo es la famosa Bahía Mesa de Carlos Manuel de Céspedes. Hay un consenso de que se cantó por primera vez el 27 de marzo de 1851. Con esto hay algunos criterios. Este no fue Carlos Pérez, se cantó debajo de la típica serenata, debajo de una ventana. Y aquí en este libro yo cuento la historia también, un cuento que se llama Aquella Luz de Pancho. Porque Luz era la esposa de Pancho y estaban disgustados. Y la manera en que Pancho encontró para reconciliarse fue hacer una canción y auxiliarse de poetas que le pusieran la letra. Es la canción bellísima, esa es la Bahía Mesa. Cuando oímos hablar de Carlos Manuel de Céspedes, lo asociamos como el padre de la patria, pero fue una persona muy polifacética. Era jugador de ajerez, de hecho hizo traducciones de libros. Le gustaba mucho la música de Céspedes. Y vamos a ver la faceta hoy de la música del padre de la patria. La Bahía Mesa, que es una canción que es una belleza. Yo les agradezco a todos los que hayan venido y ahora los dejo otra vez con José Raúl Pidal. Gracias. Muchas gracias, Fernando, por tu intervención. Sospecho que vamos a aprender mucho de música aquí. Y ahora, bueno, pues, nos toca presentar a Eloy Cepero, que se ha consagrado en las últimas décadas como un gran musicólogo para nuestros jóvenes. Adelante. Bueno, pues, vamos a decirle que yo soy musicólogo por necesidad. Yo tenía una compañía de hipoteca bastante grande en el 2008 y la tuvimos que cerrar con 80 empleados. Y mi esposa me dice, ¿qué vamos a hacer ahora? Y digo, tú, saca la licencia de Real Estate, que yo me voy a meter en la música. Y entonces empecé a hacer los programas de radio y de televisión y le decía a todo el mundo, caballero, yo no soy músico, yo vendo gas y presto dinero. Y desde entonces hemos sobrevivido, todas estas crisis que pasamos todo el mundo. Pero desde muy jovencito, en Bahía Hondo, en Puebla, en Pinar del Río, yo me levantaba temprano a las 10, tenía como 10 años, me ponía a oír las canciones y quería alivinar el nombre de las canciones antes que empezara. Y bueno, llegué a los Estados Unidos por la Operación Pedro Pan, nos crió a mí, a dos hermanos, un señor millonario cubano, americano. Y lo primero que hizo fue regalarme, empezar la colección mía de música y me llevaba a downtown a cobrar los discos. Ya cuando fui adquiriendo más dinero y más conocimiento, me leí el libro de Cristóbal Díaz Ayala, que es el gurú de nosotros. Y me impresionó tanto que entonces empecé a, de verdad, investigar y coleccionar música. Hoy en día tengo 10.000 long planes, 8.000 CDs, 4.000 cassettes de los chiquiticos esos, 1.600 videos de Cuba desde los años 30, más de 500, 300 libros de música. Y entonces me he dedicado prácticamente, mi hobby es la música, vivo porque presto dinero a todos aquellos que quieran construir, está un millón de dólares, un construction loan. Pero me he tenido que ir de Miami porque aquí se ha puesto todo tan caro, las tierras son inconcebibles. Entonces estoy ahora prestando un cake corn for Mars y en Lake Placid. Y ahora me llamaron, sí, hay que irse de aquí porque como los cubanos siempre están atrás del dinero, hay que irse donde esté el billete. Pero la contribución mía esta fue de casualidad porque voy a casa de René y me dice, oye, vamos a hacer un documental. Pero yo no vine vestido, entonces me prestan un saco de él, que por cierto me caía bien porque los dos estamos bastante grandecitos. Y entonces empezamos ese documental ahí mismo y de verdad que nos metimos más de una hora. Cubrimos una cantidad de músicos, lo que pasa es que no caben todos aquí. Cuando yo estuve revisando, oye, pero aquí falta una pila de músicos, quizás puede ser una continuación para el próximo documental, la gente que dejamos fuera. Pero la música cubana es algo impresionante en comparar con lo que decía este muchacho, que tenemos 33 géneros musicales, Colombia tiene 11. Por ejemplo, México tiene 4 y 4 que son descendientes de la música cubana. Tú sabes, Estados Unidos tiene 5 o 6 nada más. Dice Leo Campertier que cuando crearon la isla de Cuba se creó la música, de verdad, porque es una cosa que una isla tan chiquita haya no solo producido la cantidad de... Acaban de escribir un libro en Cuba de 1.200 compositores. Y tengo entendido que en Ecuador, sin Ecuador, sin Ecuador, la única persona que... Hay un solo general, un solo compositor y fue el que grabó el himno nacional, para que tenga un ejemplo. Y entonces, bueno, Puerto Rico tiene la bomba, la plena y las danzas puertorriqueñas que son mayor género. Venezuela tiene el... ¿Cómo le llaman ese? Europa. Europa. Y ¿qué vamos a decir? Es que Colombia sí tiene casi 11 géneros musicales. Y están haciendo un libro ahora, son la historia de Colombia y es un muchacho cubano que lo está haciendo. Así que yo espero que les guste. Lo hicimos bien informar, pero yo creo que salió bastante bien porque ya lo revisé. Oye, gracias a ti por la invitación. Y ahora les traigo a este good looking guy aquí. Está un poco con oso, pero todavía luce bien. Gracias por lo que me toco. Muchas gracias, Eloy. Y ahora, bueno, pues, como siempre digo, ¿no? El mago detrás de las cámaras, el hombre que hace posible que vídeos como estos, documentales como estos, nosotros podamos disfrutarlos. Porque normalmente siempre se coge un producto terminado, lo mismo un libro, lo mismo una película, lo mismo un documental, una obra musical. Y no se sabe el esfuerzo y las horas que hay detrás de ese trabajo. O sea, cogemos el documental, cogemos ese trabajo terminado. Y aquí está el hombre que ha hecho posible que nosotros disfrutemos esta noche de un recorrido por la música cubana. René Álvarez. Buenas noches. Ha sido un poco exagerado nuestro amigo porque esto ha sido posible por un grupo de personas que ha trabajado con nosotros. No ha sido solamente una idea y un proyecto mío. Yo creo que primero hay que agradecerle a Dios que nos da la fuerza para poder hacer todo lo que hacemos en nuestras vidas. Y después le doy la gracia a todos esos patrocinadores que han hecho posible que estemos hoy aquí compartiendo, a ustedes que se hacen presentes. En especial, yo quiero agradecerle a mi esposa, la editora de este documental. Quisiera que disfrutemos este documental de esa forma, de esa forma que nosotros los cubanos estamos acostumbrados a disfrutar a su majestad la música. No les voy a dar mucho teque, los invito a comenzar hoy con esta proyección y después que termine el documental, si tienen alguna pregunta, si quieren comentar algo, aquí estaremos. Y si no, bueno, seguiremos afuera tomándonos un vinito y picando alguna que otra cosita. Lo que sí es importante recordar, y yo sí hago mucho hincapié en esto, es que pueden mucho más 500 años de historia que 65 de dictadura. Y este material está hecho para eso, para demostrarle a la juventud, a los nacidos en Cuba, a las nuevas generaciones, el por qué sentirnos orgullosos de ser cubanos. Y a los que son un poco ya mayorcitos, darle la satisfacción de recordar a Cubita la Bella. Muchas gracias. Sin más dilación entonces, para que ustedes disfruten de este documental, un recuerdo. Este rescate de nuestra música para las nuevas generaciones, para las viejas, para las futuras generaciones. Tenemos un periodo de preguntas y respuestas. Efectivamente, quiero antes de que, como se le dijo al principio, hay alguna sección de aquí de preguntas y respuestas, digamos, ser breve, para nuestros invitados, nuestros especialistas que están acá. Es decir que, por favor, si quieren hacerle alguna pregunta, algún comentario, algo específico, aquí está. Yo tengo preguntas. ¿Dónde está René? ¿Dónde está René? René está por aquí. Llámenle. Quiero saber qué me pueden decir del Liceo Grené. ¿Qué es eso? Del Liceo Grené. Muchachos, ese es lo más grande. No, no me encuentro que alguien tan toma, pero no hay nada de... Bueno, lo que pasa es que René fue quien hizo el documental. ¿Dónde está René? Espérate que tengo... El Liceo Grené junto con la ecuana son probablemente los dos los compositores más importantes que ha tenido Cuba de esa época. Y, fíjate que los hijos de él recibían 10 mil pesos cada tres meses de los royalties. Imagínate, más de 80 canciones que grabaron y que pagaban... Oye, ¿dónde está Eduardo que uno damos con él? Mi padre acaba de ir al palo hace unos meses. Lo tengo aquí cantando la canción. ¿Y se puede ir a visitar? ¿El cual de ellos está? Sí, se puede ir a visitar. Porque yo lo quiero mucho. Está en la 113, a una cuadra... Se entra por la 117. ¿Dónde está? El Palace de West Ender. Una cuadra por atrás. Ay, qué bueno. Tú eres hija de Eduardo. Tremendo. Y tu mamá también. ¿Otra pregunta? Esa no es mi mamá. Mi mamá fue la primera escuela. Ay, imagínate. Ya tú sabes. Típico cubano que siempre en dos, tres... Y luego fue casado cinco veces. Imagínate, era tremendo. Aquí viene otra pregunta. Otra pregunta por aquí. Ya me voy a una pregunta. Tienes un comentario. Primeramente, no sé, mi opinión y creo que es la de una mayoría de aquí, es felicitar a los hacedores. Porque es una maravillosa idea que nos ha hecho traer al recuerdo y a la emoción, ¿no? Ha movido muchas cosas lindas dentro de nosotros, ¿verdad? No solo por la música, porque la música es el tiempo en el mundo, es el que era todo. Es verdad. Mejor que la poesía, la música es superior. Pero las imágenes... Increíble. Las caras, los que tenemos siete edad, pues, volvimos a ese momento, ¿no? Y eso es algo maravilloso. Pero bueno, tengo un poquito motivo porque siento que estoy emocionada por lo que vi. Y lo otro que le quería decir. A Santiago de acá afuera, habría un señor con una flauta. Sí. Bobby, la mire. Y una de las canciones, muy pendiente, una de las canciones que entonaba, o de las tonadas, era La Paloma. La Paloma es una habanera. Somos ancianos. Y la habanera también está a paso a un género. Claro. Estaba 20 años, La Habanera tú, María Teresa Vélez. Sí. Y entonces... No, es que son tantos. Como tú te me dijo, y he dicho que es tanto lo que hay que buscar. No lo puedes hacer. Que no se puede hacer en ese poquitito tiempo. La Paloma fue después de Habanera tú, la segunda canción que más recorrió el mundo entero. Y los mexicanos dicen que son de ella. Hasta que ellos dicen, ¿cuándo salió de La Habana? Ya me dicen loquitas. Ya me dicen loquitas. Sí. Se lo quitan. Así que, felicitándonos todo y maravilloso. Muchas gracias. La verdad que se han hecho tremendo trabajo. Eric y Nancy han hecho una investigación fuera de ley. Yo que he visto tantos documentales, esto es lo que dice ella, las imágenes, los videos, no sé de dónde los sacó. Porque mira que yo tengo video, pero no tengo la mitad de esto. Y ha hecho tremendo trabajo. Y tú también, Fernando. Yo le quería contar una anécdota de la música cubana, que no está en el documental, pero que la tengo de primera mano. Hace unos años se le hizo un homenaje aquí a Benny Morel, que es un documental muy bueno también. Y trajeron de La Habana a Generoso Jiménez. Benny había triunfado en México con la canción Mucho Corazón de Marilena Mar del Amar. Pero en Cuba no lo conocían tanto en ese momento. Y iba a Radio Progreso a cantar. Cuando estaba, lo invita a Bebo Valdés. Pero cuando llegan abajo, había un barcito. Se reunían los artistas. Y estaba ahí Generoso Jiménez. Y llega Benny Morel. Y Benny Morel, que era muy confianzudo, le dice, mulato, págame un trago. Y Generoso, que era del Ejército, tocaba en la banda del Ejército, era un negro muy serio. Le dice, ¿qué tenemos que estar pagando? Y yo trago a ti, ¿verdad? Y entonces, cuando ya entran al estudio, Bebo le dice a Generoso, mira, aquí te presento a Benny Morel. Y entonces, bueno, Generoso estaba hablado con Benny. Pero la mujer de Generoso era fanática de la canción Mucho Corazón que Benny había popularizado. Y entonces, estando ahí en el programa, la gente empieza a llamar y a pedir que Benny cante Mucho Corazón, pero el arreglo no estaba hecho. Y el único que podía hacer eso en poco tiempo era Generoso Jiménez. Y la mujer de Generoso, que estaba embarazada, le dijo, si tú no le haces el arreglo a Benny, para que cante Mucho Corazón, yo me divorcio de ti ahora mismo. Y yo tengo esa anécdota de primera mano, porque Benny Morel, que era un loco, se fue y nunca le compró el arreglo a Generoso. Ese arreglo original de Mucho Corazón no se lo compró. Y el arreglo lo conservó Generoso Jiménez. Y cuando llegó aquí a Miami, se lo vendió a mi padrino de boda, que es el que tiene el arreglo original ahora. Esa anécdota se la quería contar. El arreglo original de Generoso de Mucho Corazón lo tiene mi padrino Regalero Gutiérrez. Se lo compró a Generoso. Desde que nosotros publicamos el libro de Generoso Jiménez, y él en la descripción del libro dice, yo he escrito esta canción, este libro, para honrar dos de mis grandes amores, la música y las mujeres. Eso aparentemente tuvo unas cuantas. Oye, ese perro no cambia, es un gran enamorado. Y eso es muy interesante. Yo, como director de este documental, los invito a que vean otros materiales que tenemos. Ahí tenemos afuera un material muy interesante, que son 500 años de historia de cada provincia cubana, con los personajes más ilustres en todos los géneros. En la música, el deporte, el arte, la toma de posesión de los presidentes constitucionales. Y haciendo estas cosas, y con la ayuda de ustedes, de las personas que consumen estos productos, les prometo que vamos a seguir rescatando nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Les doy las gracias por haber estado aquí. Quería hacer un anuncio. El jueves 11 tenemos aquí la presentación del libro de Carlos Prioso Carrá, el único presidente que nunca se le hizo un libro. Yo hablé con Octavio Acosta y me dijo, Eloy, yo estoy muy viejito, de esto hace 20 años, pero tuve la oportunidad de publicarle el libro. Se lo publicamos y vamos a tener a las dos hijas, que nunca han hablado de sus padres públicamente, vamos a tener al doctor Eduardo Zayas Bazán, el historiador, que es un PhD, y yo voy a estar haciendo la presentación. Vengan temprano, porque han llamado más de 100 personas aquí que vienen. Es a las 11 a las 7 de la noche. Pero vengan temprano, porque aquí nada más que hay 120 asientos. Jueves. Jueves, jueves. Jueves a las 7 de la noche. La próxima semana. Es la próxima semana. Y hoy se cumple el aniversario de la muerte de Prío. De Prío, sí, que murió en Miami. Se murió en Miami. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Mire, ya he tenido una pregunta hacia Perú. Dime, dime, dime. Bueno, una es que pegó, pero le hizo mucho. Nosotros la conoce el mundo entero. Mira, en el material que tenemos allá afuera, está hecho por provincia. Ahí está. Tienes la vida de Pedro Junco, que muere y le compone la canción de nosotros a su novia. Si no, también tiene... Eso está en la parte final del río, en el documental. Yo quiero decir algo. Yo le quiero dar las gracias, porque siendo de que yo nací aquí, yo veía a mi familia, a mi abuela por parte de madre, a mi madre, a mis hermanas, que son las hijas, a mis primos, bailar, cantar estas canciones, y yo oigo y danse un jugado, el song, el esto, y no sabía diferenciar una cosa de la otra. Entonces, esto para mí me ha abierto la puerta a poder... Seguí haciendo un Google ahí de esto, del otro, del otro. Seguí la lista así. Y me pongo a search, para luego, de verdad, ponerme a buscar y mirarlo. Y los recuerdos que me ha traído de mi familia, de mis cuatro tíos, de Kiko, Ernesto, Emilio, y Hugo, los cuatro cantando, cantando. Porque esa música, aunque no era la bueno, ellos cantaban, cantaban por la vuelta en la noche. Cantaban por la vuelta en la noche. Y esta otra que pasaron. Y muchas así que... Las pelas de tu boca. Bueno, las pelas de tu boca. Las pelas de tu boca.